Bueno, buenas tardes señores y suscriptores, aquí estamos en la Plaza Libertad celebrando el Día del Padre. Gracias a ustedes, gracias a todos, aquí tenemos lleno. Quiero hacer un saludo oficialmente para tu amigo Manzano de la Texas. No, Denver, Colorado. Denver, Colorado, un amigo que hace poco estuvimos tocando en donde él. Igualmente un saludo para Don Oscarito, a su esposa de la Texas. Muchas bendiciones, bendiciones en el Día del Padre y aquí estamos Don Oscar celebrándolo. Muchas bendiciones, nos vemos en la tarde, gracias.